El 24 de junio El baile se celebraba y en ese pueblo de Iztlán Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tus santos al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Mira Micaela que te hablo no le hagas mucho jalón Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó Micaela primero se puso luego a bailar Se encontró de compañero y al mero rival de Juan Alegres pasan las horas las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita pasa por ese panteón Donde ha de estar Micaelita con su querido Simón Justo la p defensa Micaelita con su querido Simón Donde habox Rabbi ... Gracias.